La Tierra La Tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere La Tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quiere Y es que no hay respeto por el aire limpio y es que no hay respeto por los pajarillos y es que no hay respeto por la tierra que pisamos y es que no hay respeto ni por los hermanos Y es que no hay respeto por los que están sin tierra y es que no hay respeto y cerramos la frontera y es que no hay respeto por los niños chiquirinos y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos La tierra tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre We are almost to the ruins We are trying to make it to the astronomical Conservatory The howler monkeys seem not to love that Oh, I see it I think I see it Alright, we made it without being killed by the monkeys La tierra tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre, necesita medicina Y un poquito de amor que le cure la penita que tiene La tierra tiene fiebre, la tierra tiene fiebre 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 Gracias por ver el video.